Llegamos a Sotogrande... ...el considerado mejor resort privado de Europa... ...destino clave para el turismo residencial de lujo en el mundo... ...aquí, el golf y el polo son los deportes estrella. En Sotogrande destacan sus viviendas y hoteles... ...además de las instalaciones del puerto deportivo... ...un lugar ideal para los amantes de la vela... ...y los deportes náuticos. En el puerto hacemos parada en uno de los locales de moda... ...en su terraza se puede disfrutar de agradables vistas... ...y de paso probar alguna de sus tartas... ...su gran especialidad, todas ellas caseras. Como veréis estamos a pies de barcos y del mar... ...es una zona muy privilegiada en cuanto a campos de golf... ...polo, miles de deportes que se pueden practicar... ...nosotros llevamos abiertos 25 años... ...tenemos la cocina abierta todo el día... ...casi las 24 horas". De los nueve campos de golf que tiene San Roque... ...cuatro están en Sotogrande... ...por lo que aquí el amante del golf... ...encuentra un entorno único... ...un paraíso en el que pueden disfrutar... ...tanto los jugadores profesionales... ...como los que se animen a iniciarse. Además del golf, en Sotogrande se puede practicar el polo... ...Santa María Polo Club tiene nueve canchas... ...donde practicar este deporte ecuestre... ...es uno de los clubes más importantes de Europa... ...en cuyas instalaciones se puede jugar prácticamente... ...durante todo el año. Tenemos temporada de primavera, de invierno... ...tenemos temporada de verano... ...las temporadas de primavera la verdad que son muy buenas... ...porque el tiempo es ideal... ...y en el invierno... ...también tenemos bastante gente que viene de Inglaterra... ...viene de Alemania... ...de países donde no pueden practicar el deporte este. La cadena hotelera de Sotogrande... ...tiene algunos de los mejores alojamientos... ...del término municipal de San Roque... ...entre sus atractivos... ...un spa... ...y un centro de salud integral... ...un relajante momento para descansar... ...con una gran variedad de tratamientos... ...para la salud y la belleza. El hotel pues ofrece además del golf... ...como principal valor... ...todo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo... ...con una oferta importante... ...en servicios para la puesta a punto del cuerpo... ...para el bienestar... ...y bueno en definitiva... ...una oferta muy completa... ...que estamos seguros que a las delicias... ...de todos los que nos visiten. ... 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